Creo que indudablemente nosotros tenemos que trabajar para estar acorde con todo lo que se está haciendo en el gobierno provincial, en el gobierno nacional. La formación del personal de la Cámara para nosotros es muy importante. Tenemos que tratar de implementar a muy corto plazo el sistema de concursos, para lo cual indudablemente necesitamos capacitar todo el personal. La participación ciudadana es una herramienta clave en toda democracia y todo Estado moderno. Y uno de los principales desafíos es cómo se va a adaptar el Estado a esta nueva ciudadanía que quiere involucrarse y quiere participar cada vez más. Es fundamental porque es un derecho humano que se encuentra reconocido en numerosos instrumentos internacionales y que fue receptado por nuestra legislación. Y a través de las herramientas de participación ciudadana, como pueden ser el acceso a la información pública, la audiencia pública, presupuesto participativo, consulta popular, entre otras, la ciudadanía en su conjunto, ya sea de manera individual u organizada a través de organizaciones de la sociedad civil, por ejemplo, se pueden involucrar en las políticas públicas. Y es importante que este involucramiento sea en todo el proceso, desde el diseño hasta la implementación, inclusive la evaluación de estas políticas públicas. Hoy en día pensar en un Estado cerrado que le cierre las puertas a los vecinos es inviable. Toda iniciativa que busque capacitar a los empleados y funcionarios en materia de participación ciudadana es muy buena. Entendemos que es un gran desafío porque si bien hace muchos años que se viene hablando de participación ciudadana, el concepto fue evolucionando. Mendoza tiene un largo camino por recorrer todavía en materia de participación ciudadana. Está dando sus primeros pasos, por eso nos parece clave que existan estos mecanismos de capacitación. Venimos trabajando ya hace un año y medio con la provincia de Mendoza en el sentido colaborativo. En distintas etapas dentro del Ministerio de Modernización, lo que nos compete a nosotros es la capacitación de la alta dirección pública. Con Ulpiano Suárez venimos trabajando muy bien en todo lo que es la capacitación de este segmento. En el sentido de que ellos identifican todas las oportunidades de intervención, los desafíos y de alguna manera los temas. Y nosotros tratamos también de estar acorde a las necesidades, brindando las capacitaciones, que son talleres participativos, en donde nosotros aprendemos desde el Ministerio de Modernización, también desde la Nación, para recrear una red y trasladarlo a las distintas provincias. Gracias.